...y compañeros, integrantes de la Comisión de División Permanente de Igualdad, Salud y Derechos Humanos, gracias por atender la invitación a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 13 horas con 40 minutos. Este jueves 30 de junio de 2022. Damos inicio y incumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al Secretario Técnico a nombre a lista de asistencia. Gracias, señor presidente. Como lo invitan, me voy a permitirnos a lista de asistencia. Gracias, secretario. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco, se declara la existencia del orden legal para sesionar, siendo las 13 horas con 41 minutos, de este jueves 30 de junio de 2022. Agradeciendo la asistencia de mis compañeras regidoras y, en consecuencia, solicito al Secretario Técnico con el orden del día. Como lo señal anterior, que se ha entrado, es un punto de orden del día, que es lección y, en su caso, aprobación. No hay cuenta del segundo orden del día. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de forma unida. Segundo, lección y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior de fecha, el 25 de mayo de 2022. Y aprobación en su caso. Cuarto, se presenta para su conocimiento, consideración y, en su caso, aprobación o desecho, la siguiente propuesta de informe de comisión con carácter dictado y final. Único, acuerdo de ayuntamiento número 35, aprobado por unanimidad en sesión nominaria de fecha 25 de noviembre de 2021. Quinto, asuntos varios. Y sexto, señalamiento de la próxima sesión, la introducción y el término. Se somete a su consideración regidora, celebrar el orden del día y en votación económica. Les pregunto si es cierto aprobarse. Informo, Presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad en el orden del día y en votación de la comisión. Pasando al tercer punto del orden del día, referente a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 25 de mayo de 2022, aprobación en su caso. Se somete a su consideración el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el miércoles 25 de mayo del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus coros electrónicos la misma para su revisión, por lo que somete a su votación el que se apruebe. Gracias, señor Presidente. El informe que ha sido aprobado por unanimidad en las lecciones integrantes y presentes de esta comisión, la omisión de la lectura y en consecuencia, la minuta del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 25 de mayo de 2022. Gracias, señor Presidente. El informe que ha sido aprobado por unanimidad en las lecciones integrantes de fecha 25 de noviembre del 2021, no sin antes señalarles que el referido del dictamen se envió previamente en vía electrónica a sus correos y el de sus secretarios técnicos, el cual se presenta para su conocimiento, consideración y modificación, para lo cual doy lectura a los siguientes puntos del dictamen final. Primero, se ha hecho aprobar si se aprueba la creación del modelo único de atención a víctimas de violencia de género en Tonalá, Jalisco. Esto le conformará al documento que se les hizo llegar a sus correos. Segundo, el presente modelo entrará en el año siguiente a su publicación en la destinación principal, la actual. Tercero, notifíquese a las dependencias municipales involucradas para que este modelo, para este modelo, DIP-Tornalá, Comisaría de Seguridad Pública, Servicios Médicos Municipales e Instituto de la Mujer, lo anterior para su aplicación. Cuarto, notifíquese a los correspondientes en el Estado de Jalisco, el modelo único de atención a víctimas de violencia de género en Tonalá, Jalisco, de conformidad señalada en la facción séptima, artículo 42, de la ley de gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Quinto, se faculta a los ciudadanos, presidente municipal, al síndico municipal y secretaria general de este emprendimiento constitucional de Tonalá, Jalisco, para que suscriban la documentación necesaria en cumplimiento a la presencia de la Corte. Gracias, secretario. Bueno, antes de pasar esto, agradecerles por la asistencia en las mesas de trabajo, decirles que ya se consideraron las observaciones que realizaron en esta mesa de trabajo, tanto las regidoras como las instancias que asistieron, las direcciones que estuvieron participando en la mesa de trabajo, entonces ya están dentro del dictamen, ya se consideraron todas las observaciones, y en ese sentido quisiera someter a consideración la propuesta de informe de comisión con carácter de dictamen final referente al Acuerdo de Ayuntamiento Nº 35, aprobado por unanimidad en Cicero Ordinaria de Fecha 25 de noviembre del 2021, que tiene por objeto la creación del modelo único de atención a víctimas de violencia de género en Tonalá, Jalisco. En ese sentido, conjuntamente con el orden del día y la minuta de la sesión anterior, se les mandó a los correos electrónicos al referido dictamen, por lo que en votación económica lo sometió a su aprobación, en lo general y en lo particular dicho dictamen, solicitando al Secretario Técnico levantarse el día de la votación. Informo, le digo a la presidencia que ha sido aprobado por unanimidad en las normas que tienen más desintestantes de esta sesión. Gracias, Secretario. Aprobado en lo general y en lo particular el Acuerdo de Ayuntamiento Nº 35, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de Fecha 25 de noviembre del 2021, que tiene por objeto la creación del modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia de género en Tonalá, Jalisco. ¿Qué es lo que tiene por el fin del día? Pasando al punto, punto 2 en el día, ¿alguien tiene algún asunto? No, solamente yo quería felicitarte, Regidora, porque por fin estamos dictaminando este protocolo, que sabemos que en Tonalá tenemos el tema de violencia súper rezagado. La verdad que te puedo decir, te admiro y felicidades, por fin. Anhelábamos que desde diciembre que ya se tenía esto, ya, por fin estamos dictaminando. Gracias, Regidora. Gracias. Pues en ese sentido, igual, felicitación. Creo que con esto vamos a avanzar bastante en temas de violencia en la familiar y sobre todo de género. Y no para aquí, ¿no? Porque hay más cosas que podemos hacer. Este es el inicio de un protocolo diferente, de algo que va bien a complementar la seguridad en muchos puntos. Así es, hay que seguir para adelante. Todavía nos falta, pero lo que hemos avanzado ha sido a grandes pasos. Pues agradecerles también, de mi parte, este es el resultado de un trabajo en equipo, de un trabajo en colaboración. Es importante mencionar también que no es únicamente pues una línea, sino un modelo integral. Y esto fue a causa de que fuimos excluidos también de la estrategia estatal por parte del gobernador. Entonces, creo que estamos trabajando o se trabajó en una estrategia integral. Y bueno, la idea no es que se quede solo en papel, como ustedes lo mencionan, sino continuar para la aplicación de la misma. Creo que sonar, pues, con esto, sí será punta de lanza, pero sí es importante la voluntad, sobre todo de todas las instancias involucradas para la aplicación del modelo. Entonces, con muchas gracias a todas por la colaboración y por el trabajo en equipo que estamos realizando desde la comisión. Y para dar cumplimiento al sexto y último punto de establecer el orden del día, se deja virgen la fecha para citarlos a las integrantes de la comisión. Por lo anterior, damos por clausurada la presente sesión ordinaria de comisión, siendo las 13 horas con 48 minutos de este jueves 30 de junio en 2022. Muchas gracias a todas las autoridades. Gracias.